Muy buenos días mi gente, muchísimas bendiciones para todos, bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo, señores estamos por acá, como es nuestra costumbre, siempre trayendo las informaciones más importantes del programa Superte y de interés nacional, hoy prácticamente vamos a ser breve y lo vamos a hacer, vamos a hacer un comentario, pero antes de continuar les recuerdo que tienen que suscribirse a este sub canal para que les lleguen todas las notificaciones, también denle me gusta si les gusta nuestro contenido, miren señores quiero que sepan, y refiriéndome a las entregas de tarjeta al nuevo beneficiario, lo que el Estado o el gobierno no haga ahora, antes de las elecciones, no lo va a hacer después. Y cuando digo solamente refiriéndome a la entrega de la tarjeta al nuevo beneficiario, también debo extender esa misma idea a otras cosas que se requieren en el país, ¿me entienden? Pero enfocándonos en los nuevos beneficiarios de la tarjeta, le voy a ser sincero, y voy a ser sincero porque yo recibo mensajes diariamente preguntando que cuándo van a entregar tarjeta a los nuevos beneficiarios. Y yo se lo digo una y otra vez, no pueden entregar tarjeta al nuevo beneficiario porque la ley electoral no se lo permite. Ahora bien, ¿pero por qué tuvieron que esperar, señores? ¿Por qué esperar que se acercaran las elecciones para esas entregas cuando tuvieron muchísimo tiempo para entregarlas? Porque tienen que saber que la idea era, o no la idea, sino que ellos entendían que la iban a entregar como quiera. La idea era politizar las entregas. Bueno, ustedes vieron que al principio, ¿verdad? Cuando iniciaron los operativos de este año, de manera particular, hubieron unas entregas al nuevo beneficiario, que le entregaron una tarjeta que no era ni la mía del banco de reserva, ni tampoco la blanca de Súperate, sino una tarjeta del banco de reserva que parece de crédito o débito. Como quiera violaron, quiero que sepan que violaron la ley electoral y que ellos pensaban violar todas esas leyes, verdad? Para que tengan una idea. Y no solamente con la entrega de tarjeta, porque aquí se está planeando violar la ley electoral con otras cosas que por el momento no le puedo decir, pero que en los próximos días le voy a decir, miren, de esto hablaba cuando le decía que iban a violar la ley electoral. Y lamentablemente el caso, quienes nos están gobernando, dicen una cosa y hacen otra. Lo que yo no entiendo, ¿por qué tuvieron que esperar? ¿Por qué tuvieron que esperar? Que se acercaran estas fechas para hacer las entregas y ahora no lo pueden hacer? Porque, les voy a decir una cosa, no la pueden entregar por lo que pasó, por todas esas denuncias que sucedieron en las elecciones pasadas por las violaciones de toda la ley que hubo, compra de cédula, uso del Estado, uso del Estado, uso de todos los recursos públicos, para que tengan una idea. Ahora bien, volviendo al tema que les decía al principio, que si no la entregaron ahora, mucho menos la van a entregar después. Y se lo estoy diciendo a esas personas que están esperando que le entreguen su tarjeta como nuevo beneficiario, hay muchísima gente que ya fueron llamados, hay muchísima gente que fueron notificados, que fueron notificados para que fueran a retirar y luego cancelaron esos operativos. Tienen que saber una cosa, que existe la posibilidad de que en algunos meses lejanos, y será en meses lejanos para que tengan una idea, si es posible que les llegue su tarjeta. Pero, lo que no se haga ahora, antes de las elecciones, y cuando digo que no se haga ahora, me refiero no solamente a la tarjeta, me refiero a cualquier obra que se esté construyendo, a cualquier arreglo de camino, a cualquier cosa, señores, eh, pública. Que se esté haciendo en, en cualquier punto del país, no se van a hacer de lo inmediato después de las elecciones, para que tenga una idea, para que tenga una idea, ¿me entiendes? Eh, porque lamentablemente el caso, ya estamos acostumbrados, que vemos que las cosas, la dejan durante tres años, y no le hacen caso, y entonces vienen a última hora, para hacer un disparate. A última hora vienen, y hacen las cosas rápidas, y la hacen mal, ya tenemos experiencia con eso, ¿verdad? Pero, pero, le voy a decir una cosa, y he dicho una y otra vez, el pueblo está desinformado. Tengan mucho cuidado, porque el pueblo está desinformado. La cantidad de dinero que se está gastando en propaganda, en todos los medios del país, eso no tiene nombre, ¿me entiendes? Al pueblo dominicano se le está vendiendo una mentira, pero nosotros esperamos que esa mentira la podamos desmontar el 19 de mayo en las elecciones, decisiones, porque ese día es el único día en que nosotros, en que nosotros podemos tomar decisiones, decisiones más importantes incluso que la que toma el gobierno, para que tengan una idea. Ese día decidimos nosotros a quién le permitimos que nos gobiernen durante los próximos cuatro años. Pero, cuando le digo que se está diciendo tanta mentira y que se le está vendiendo tanta mentira al pueblo, me refiero, por ejemplo, a que vemos como en los medios, salen las informaciones o las desinformaciones que la delincuencia disminuye en algunos puntos del país o en todo el país, cuando sabemos que eso no es cierto. Aquí hay unos temas, sacando el tema de los ateanos aparte, que son la realidad que vivimos el día a día nosotros dominicanos. Tenemos la crisis económica que está soltando el país, porque hay mucha gente que está pasando hambre en el país. Tenemos la delincuencia, señores, la delincuencia que es el mayor y luego viene la falta de empleo, pero de eso no se habla tanto. Pero la delincuencia, señores, la delincuencia que supuestamente está bajando, eso es completamente falso. La delincuencia no ha bajado en ningún momento. Miren, miren ese video o esa imagen que yo le estoy mostrando en estos momentos. Me da pena, señores. Ustedes saben lo que yo le estoy mostrando ahí. Eso es un moto conchita. Un motorista que se busca la vida conchando en su motor. Él ahí está en una parada esperando pasajeros para ganarse el pan, para llevarle la comida a su familia o a su familia, ¿verdad? A sus hijos. Y ahí llegan esos dos chalatanes y lo depoban de su motocicleta. Por lo menos, gracias a Dios. Gracias a Dios que no le dieron un tiro, ¿verdad? Gracias a Dios que no le dieron un tiro. Pero al principio él no quería entregar y le sacaron armas de fuego. Yo no puedo presentar el video porque no puedo presentar por acá por YouTube nada que tenga que ver con violencia. Pero me da pena, señores, me da pena que un padre de familia, me da pena que un motoconchista tenga que entregar su única herramienta que tiene para llevar el pan de cada día a su casa. Eso pasó con este motoconchista. Eso fue ayer, señores. Eso fue ayer. Y entonces así nos están vendiendo que la delincuencia ha bajado. Señores, y tienen que saber que cuando la delincuencia está así es por falta de oportunidades para que tengan una idea. Cuando la gente se está llenando, en YOLA, como está yendo ahora, es por falta de oportunidades para que tengan una idea. Entonces también vemos, vemos como un senador, dice que el senador de San Cristóbal solicita intervención ante el aumento de la delincuencia. ¿Comprenden? Entonces, el gobierno tiene una semana ahí para hablarle mentira al pueblo constantemente. que eso nunca se había visto. Le voy a decir una cosa. Yo nunca había visto un hombre que hablara tantas mentiras como quien nos está gobernando. ¿Comprenden? Él está diciendo toda la semana en su semanal que la delincuencia. Y vemos como el día a día es todo lo contrario que él dice. Y yo sé que este comentario que este comentario que yo estoy haciendo, habrán algunos que lo van a comentar y lo van a encontrar mal. Señores, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad que estamos viviendo. Miren como ayer yo le pasé la información de una niña que perdió la vida intentando secuestrar a la madre. Le quitaron la vida a una niña, señores. Y esos delincuentes no pensaron porque ahora mismo a ellos no le importan a quién se llevan de por medio. Y aquí no se está haciendo nada. Absolutamente nada se está haciendo para disminuir la delincuencia. Para que tengan una idea. Así que queríamos hacer este comentario. Más tarde vamos a tener otra intervención de una información que estamos esperando. Así que esperamos que tengan buen día y nos vemos más tarde. ¡Suscríbete al canal!